amigos qué tal cómo están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más en otro vídeo más sobre destinos y sobre esta arma que les voy a traer en el día de hoy como pueden ver es un subfusil es este se podría decir que es la sustitución de el subfusil de la reclusa o la ermitaña como lo conozcan acá en latinoamérica se dice la ermitaña en españa se dice la reclusa entonces les traigo un sustituto este buen subfusil es muy muy buen subfusil y antes de que sigamos avanzando les voy a pedir que se suscriban al canal y activen la campanita para recibir notificaciones todas las notificaciones me las activan por favor se los agradece mucho también den su like su comentario en este vídeo para que si les siguen gustando este tipo de vídeos traer algunos vídeos de armas más seguido también sigan en mis redes twitter facebook instagram tiktok y mi canal directo está en la descripción y como les digo aquí les traemos estar les traigo esta arma de sumador de muertes que es un arma que se puede conseguir bastante fácilmente de hecho en cualquier actividad se las pueden dropear tanto este crisol gambito en asaltos les puede salir en los engramas umbrales también puede salir con el armero o sea por todos lados puede salir esta arma y tiene muy poquitos perks así que ahorita les voy a mostrar cuál sería para mí el control de esta arma pero vamos a ver con sus estadísticas en primer lugar como pueden ver aquí tenemos sus estadísticas tiene un impacto de 15 alcance de 36 estabilidad de 42 manejo de 64 velocidad de recarga de 33 asistencia de apuntado de 55 capacidad de 63 dirección de retroceso 95 así que va a ser el retroceso vertical o sea hacia arriba y tenemos disparos por minuto de 900 un cargador de 37 así esas son sus estadísticas base y aquí tenemos por ejemplo el rol que nos recomienda bungee que el arma es de armazón ligero porque dice que manejo excepcional te moverán más rápido si tienes equipada esta arma y por ejemplo el que nos recomienda bungee es bajo calibre que nos aumenta la estabilidad y el alcance munición constante que nos aumenta la estabilidad y reduce el alcance empuñadora bocajarro que aumenta la presión y la estabilidad al disparar sin apuntar y ojo de la tormenta que se vuelve más precisa y de manejo más rápido a medida que se reduce la salud esto es lo que nos recomienda bungee y aquí están los roles que podemos obtener de esta arma que realmente como pueden ver son muy poquitos así que pueden conseguir el rol que ustedes gusten ahorita los cañones nos recomiendan aquí los cuatro que están aquí son los que nos recomiendan estrear una espiral que nos dice que aumenta ligeramente el alcance y la estabilidad aumenta ligeramente la velocidad de manejo y ahí nos dice el alcance en 5 la estabilidad en 5 y el manejo en 5 eso sería en estrellado en espiral estrellado forjado con martillo nos aumenta el alcance 10 puntos estrellado poligonal aumenta la estabilidad en 10 puntos y bajo calibre aumenta el alcance de la estabilidad el alcance en 7 puntos y la estabilidad en 7 así que mi recomendación de cualquiera de estos cañones es que consigan uno que les dé de alcance y como pueden ver aquí tenemos la estabilidad la tiene un poquito baja entonces si pueden conseguir el de alcance y estabilidad les vendría muy bien en cuanto a los cargadores tenemos cargador táctico munición constante cargador de aleación cargador anexo cargador ampliado boca de cargadora aguacionada y munición perfeccionada yo incluso para pbe o para crisol yo les recomendaría munición munición perfeccionada porque como no tiene muy poco alcance el subfusil este les va a venir muy muy bien munición perfeccionada o puede ser también munición constante también les puede venir muy bien munición perfeccionada o munición constante cualquiera de esos dos les va a venir muy bien muy bien y esos son los que yo recomendaría y en cuanto a los de aquí tenemos apetito frenético reducción dinámica de balanceo funda carga automática subsistencia empuñadora bocajarro y mulligan aquí para el crisol les recomendaría reducción dinámica de balanceo que es nos va a dar más precisión y estabilidad al mantener apretado el gatillo les recomendaría ese para el crisol o empuñadora bocajarro aumenta la precisión y estabilidad dispararse en apuntar cualquiera de estos dos les vendría muy bien para el crisol para pbe asaltos y todo eso apetito frenético vendrá muy bien es el que yo más recomendaría pero también para el crisol puede ser una opción interesante y en cuanto a las perks de daño no tienen realmente ninguno de daño tenemos desde un fundado veloz libélula disrupción interrumpida ojo de la tormenta telemetro y blanco móvil aquí me gusta libélula por la opción de que si se juntan dos enemigos y los matamos tenemos suerte de hacerle daño al otro enemigo por esa opción me gustaría a mí el sumador de muertes pero ya es cuestión de cada uno de ustedes aquí recomiendo mucho blanco móvil o telemetro pues nos da más alcance así que también son muy buenas opciones estas dos yo diría que estas dos para el crisol este como pueden ver es de para asaltos los azules son los que dan para asaltos actividades pbe y los rojos son para crisol que es lo que están recomendando por ejemplo este que sería calibre superior munición perfeccionada empuñadora bocajarro y cualquiera de estos tres es un rol que recomiendo para el crisol a mí yo soy de la idea de que siempre debe ser más daño que precisión y en este caso yo diría daño y alcance porque pues no tiene mucho alcance pero pues libélula está bastante bien entonces pues eso es lo que pueden conseguir ya pueden como pueden ver son pocos pocos perks que tienen la arma así que va a ser más fácil conseguir un rol que les guste así que bueno vamos a ir a una partida del crisol para probarlo para ver si les gusta y para que les enseñe el armitaño la reclusa para que para los que no la conozcan y ahorita vamos para allá bueno ya estamos aquí como pueden ver estamos aquí en buscando una parte del crisol y aquí está el sumador de muertes que yo tengo como pueden ver viene con bajo calibre viene con munición perfeccionada apetito frenético libélula y se me olvidó mostrarles las obras maestras pero en este caso yo les recomiendo de alcance porque pues me van a necesitar mucho alcance el arma con la que le estaba comparando era con esta la ermitaña aquí se le conoce en latinoamérica la reclusa en España esta arma es un arma hito que salió hace ya bastantes temporadas y cuando salió esta arma todo el crisol usaba esta arma todo mundo usaba esta arma todo mundo deseaba esta arma y era por miren sus perks son bastante parecidos tenemos estrellado poligonal munición de rebote apetito frenético y su habilidad maestro de las armas las bajas con cualquier arma aumentan el daño de esta arma por un breve periodo de tiempo o sea que nosotros hacemos una baja con otra arma cambiamos a esta arma disparamos y hacíamos más daño y si el daño se iba acumulando después nerfearon esta habilidad la nerfearon bastante y luego nerfearon apetito frenético porque apetito frenético funcionaba de otra forma no como ahorita entonces esa arma era usada muy esa arma era usada muy antes entonces ahorita este ya veremos cómo nos da miren aquí ya tenemos nuestro pero este mapa es muy largo a ver si me funciona este mapa es demasiado largo necesita un mapa cortito a ver vamos a buscar bajas porque si no no puede ser si no yo creo voy a grabar otra partida si no puedo hacer bajas el chiste es mostrarle cómo funciona esta arma cómo hace cómo dispara y cómo hace las bajas uy no puede ser me agarró con la granada esto no está yendo muy bien vamos a ver aquí están todos por acá no este mapa no ayuda en nada vamos vamos esta partida no queda voy a tener que grabar otra pero si están viendo esta partida es que pues quedó ahí está ahí tenemos nuestra primera baja pero estaba medio lejos y nos agarró con un fusil automático como pueden bueno si vieron en la primera baja que hicimos la apunta en cuando disparabas desde la cadera lo hacía bastante bien bueno que están haciendo mis compañeros ella quería ir a disputa pero no no he jugado tanto con esta arma como para irme a disputa para hacer mucha duda o o o o o o o o o No, ya lo mataron Vamos a la zona Ahí está Otra baja Ese no fui yo Y todo ese daño no fui yo Fue un compañero Que lo mataron Nos rodearon Pero como pueden ver Si más o menos apuntas Y disparas Tratando de dar En el pecho El retroceso va a hacer Que el arma se vaya hacia arriba Y entonces vas a terminar Apuntando a la cabeza Entonces con este tipo de armas Que tienen retroceso casi vertical Les recomiendo que apunten Del pecho hacia arriba Entonces los últimos disparos Van a ir a la cabeza Y van a hacer bastante daño Miren Hace ocho Hasta esa distancia Estás demasiado lejos No sé si puedo rodear aquí Para hacer algunas otras bajas Casi lo mato Que logró sacar el tiro Lo malo también De estos fusiles Es que no tiene Munición de gran calibre O munición Este ¿Cómo se llama? De Ahí está Mira Ah pero no No lo maté yo Munición explosiva Estaría también bien Para que lo haga Tampalear a los enemigos Como pues le estás disparando A quemar ropa Bueno supongo que también Por eso no lo pusieron Porque Si le pones Ahí está Ah pero no lo maté yo Ah Muy bien Como pueden ver Así en equipo Pues el arma funciona Bastante bien Porque Miren Disparando ahí Ah Ya no logré Fiebre del croma Como pueden ver Si Si Tratan de competir Contra un automático Van a perder Pero si agarran Un poco descuidado Al enemigo Como aquí Vamos a darle la vuelta Ahí está ¿Dónde está? Ah no Me atrapó con sus flechas Miren eso Esa cadencia Otra Esta partida Ya al final Se está poniendo buena Así que vamos a Recargar Como pueden ver Oh Se quedó nada Ahí está Otro más Miren Miren Esta arma Es bellísima Una vez que le vas agarrando El tacto Al arma Haces mucho daño Incluso en este mapa Al último Ya es donde Me está mostrando El mejor rendimiento Y como les digo Yo lo tengo Con apetito frenético Y libélula Bajo calibre Con un poco más De alcance Y estabilidad Y obra maestra De alcance Eso es Muy bien Lo mataron Y ya vamos A terminar La partida Ahí está Ahí se hacemos Una última baja Eso Última baja Con el sumador De muertes Como pueden ver Es un arma Muy completa Muy rápida Una vez que la agarras El modo Es bastante Interesante De usar Me hice 20 bajas No me hice tantas bajas Ya como pueden ver Al último Fue que me hice las bajas Ya que me acostumbré Un poco Al tacto Del arma Y todo Y bueno Aquí está Sumador de muertes Estas armas Tienen capacitadores Mental No es tan bueno Como les digo Esta arma Se podría decir Que es el sustituto De la ermitaña Aunque como viendo Que ya están regresando Varias armas Y cosas Yo vi por ahí Una filtración Que a lo mejor La ermitaña Regresa junto Con los cañones De mano Del aullido Del lobo Y el nunca olvidado Que son armacito De hace bastantes Temporadas Puede ser que regresen Ese tipo de armas Entonces La ermitaña Si regresa Tendría que regresar Con su habilidad Maestro de armas Las bajas Con cualquier arma Aumentan el daño De esta arma Por un breve periodo De tiempo Entonces Si regresa Esta arma Tiene que ser Con este perk Específico Porque si no No tendría caso Si no Les voy a recomendar Sumador de muertes Como pueden ver Aquí están las estadísticas Miren La ermitaña Gana en estabilidad Tiene mucha más estabilidad Pero por ejemplo Sumador de muertes Si tienen obra maestra De alcance Les va a dar Mucho más alcance También Les va a dar Una balita extra Que no es mucho Pero es una balita extra Pero como pueden ver En general Son estadísticas Bastante parecidas Bastante parecidas De los dos Sumador de muertes Y de la ermitaña Entonces a menos Que vengan con ese perk Yo les recomiendo Que consigan Sumador de muertes Como les digo Ahorita es muy fácil De conseguir En todos lados En cualquier actividad Les puede salir Y hay muy pocos perks Así que les puede salir Un buen rol Así Acuerdo a sus necesidades Como les digo Este rol que tengo Me gusta A mi me gustó Bastante usarlo ahorita Y Como pueden ver Es bastante efectivo En En medias y largas Y medias y cortas Distancias Así que Pero si quieren tener No sé Blanco móvil Para más Este Más magnetismo De balas Telemetro Para más alcance En la última columna En vez de libélula Pues ya es cuestión De cada uno Los sumadores de muertes Que les vayan saliendo Váyanlos probando todos Y ya se quedan Con el que más les guste A mi me gustó este Así que este es el que Me voy a quedar yo Y Pues bueno Miren Nada más déjenme ver Cuántas bajas hice Porque no tenía Ninguna baja Y ahorita ya tengo 11 bajas Hice 11 bajas Ahorita Porque no tenía ninguna Tenía 0 bajas Ahorita en el conteo De bajas del crisol Y pues bueno Pues hasta aquí Voy a dejar el video Porque se está haciendo Bastante larguito Espero que os haya gustado Ya saben que si les gustó Dejen su meita arriba Compártanlo Suscríbanse Si se suscriban Activen la campanita Para recibir notificaciones Síganme en mis redes Twitter, Facebook, Instagram TikTok Y mi canal directo Están en la descripción Sin nada más que añadir Nos vemos en un siguiente video Amigos Hasta luego